¡Suscríbete al canal! No lo tengo, no lo tengo ese tema, sorry. Ahí ya dijeron, ¿qué haces Manuel? ¿Todo bien? El tema de los sims, sí, pero no llegué boludo, no llegué. ¿Vos Andy? Sí, he jugado una o dos versiones, siempre se me moría mucha gente en la pileta, era como que el famoso truco de hacer la pileta y sacar, vale, hay que hacer forro. Igual, discúlpame, fueron los primeros pasos en la inteligencia artificial, o sea, andaba a hacerte un pancho y se perdían fuego. Pero, ¿cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo contame qué pasó en el medio? No, yo, para eso no aplica, si hablamos de, esto después lo vamos a hablar, para el final, de inteligencia artificial, yo sí tuve un tomogachi, ¿era? ¿Viste la mascota virtual? Tagamochi, bueno, eso tuve. Tagamochi, toco machi. Lo que sea, pero... La mascota virtual. Claro, y lo revivías reseteándolo, le metí un alfiler atrás y revivía, o sea, y así aprendí que en la muerte no es tan definitiva, te meten en el culo y revivís. Bueno, llegó ella una vez más, ah, re bizarreadas, que no quería saber, pero igual te la contamos, hoy el tema es Historia de la Birra, le damos un fuerte aplauso, un saludo a la señorita Kiara Cico, bienvenida, ¿cómo le va, señora? ¿todo bien? Hola, hola. Me doy autobesitos porque todavía dice, no les puedo dar un abrazo a ustedes, entonces me doy los besos yo, así. Está muy bien, qué rosa que está, qué rosa gante. Sí, siempre intento estar de rosa, viste que yo siempre soy la reina de... De la birra. Auspicia este bloque, Estela Ardoada. La que me gusta de la negra, la Estela Noir, Estela Noir creo que se llama, que es la negra. Claro. Qué rica, viste, hace punto que no somos... Viste la publicidad, buenas publicidades tiene la cerveza. ¿De cuál? ¿De la Estela Noir? Ah, hoy iba a hablar de eso, ¿no sabés? Ah, perfecto. Chanchanchar. Mirá cómo te dio el pie. Mirá, mirá el pie, porque... Bueno, mira, para mí no hay nada mejor que arrancar esta sección que hoy pensé hacer... Yo tengo agua, la puta madre. Pero la puta. Mirá, listo. ¿Qué es la cerveza? ¿Alguien sabe? Cerveza es una bebida que es de fermentación de cebada y aromatizada con lúpulo, es decir, ese gustito amargo que le sienten es el lúpulo. ¿Sí? En la fermentación, básicamente así como muy por arriba es que una... que puede ser, por ejemplo, una levadura, un honguito, se empieza a comer el alcohol, por así decirlo. Se empieza a evaporar ese alcohol, se come el azúcar y ahí se empieza a fermentar, ¿no? Y así, bueno, dentro de un proceso de destilería se crea una bebida alcohólica, en definitiva. Pero, ¡guau! Esto es magia. Es diferente el proceso de fermentación de un alcohol más suave, como es una cerveza, a un proceso de destilación de un whisky, por ejemplo, que ahí tenés que hacer una destilación tipo evaporar, sacar todo el alcohol, condensar, que vuelva al estado líquido y así. Sí, eso es como un proceso más fuerte y ahí es donde el alcohol es como... se pone más fuerte en general. Por eso la birra es una bebida con poca concentración alcohólica. Es una fermentación suave, por así decirlo. Que aparte es mucho muy distinto a lo que pasa con el vino, como ejemplo, que el azúcar termina convirtiéndose en alcohol. Claro, a eso iba yo. Eso es lo que venía diciendo. El azúcar termina convirtiéndose en alcohol. No, 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 ¿de dónde viene la cerveza, no? ¿Hace cuánto que se consume? Esto es importante. Porque jamás en la vida nos hubiéramos puesto a pensar ¿desde cuándo se consume la birra? O peor, ¿qué hubiera sido si no tuviéramos un mundo sin alcohol? ¡Ay, no! No, es imposible. Digamos, el alcohol es la solución y la causa de todos nuestros problemas, ya lo dijeron los Simpson. Y es así, señores, eso sí. Exactamente, o sea, no podríamos vivir en un mundo sin alcohol. Pero bueno, se ve que en Egipto tampoco se podía vivir en un mundo sin alcohol, porque en Egipto se empiezan a desarrollar las primeras cervezas. Sí, claramente la forma en que se hacían era de una forma muy diferente y seguramente tenían cualquier otro gusto, ¿no? Porque los procesos que había en ese momento no eran los mismos procesos que tenemos ahora, obviamente. Ni con la misma tecnología. Bromatología, gracias. Bromatología, para, ya vamos a llegar a ser ansiosos hoy, Andy, ¿eh? Sí, para, para, bájale la espuma a tu chocolate. Vos sabés que a los trabajadores de las pirámides, los que construían las pirámides, se les daba como parte de paga cerveza. Se les daba cerveza, además, mientras trabajaban. Creo que así trabajaban más eficientemente, entre comillas. Era una bebida importante en Egipto, de todas formas. Imagínate que la paga se daba con eso. Y bueno, se ve que a él les gustaba mucho estar borrachos mientras trabajaban. Y tienen que hacer pirámides, me parece que eso y cumbia de fondo tiene que salir. ¿Y a quién no? ¡Vamos, Rancefs! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo, Rancefs! ¡Hasta abajo! ¡Mueve la túnica! ¡Mueve la túnica! Más así. Te lucís, ¿eh? Te lucís. En cambio, en lo que era Roma, los romanos decían que eran bebida barbarica. Tipo, gente de clase alta no podía tomar cerveza. Es como el de clase alta tomaba vino, no tomaba cerveza. Ojo al viejo, ¿eh? Mira, mientras tanto nosotros seguimos tomando esta bebida tan popular para nosotros, no me importa si es de barbarie o si no es de barbarie, es rica igual. Luego de un tiempo, bueno, ya los monjes en Alemania, ¿viste? Todas las sectitas de, ¿cómo se llaman? Congregaciones de monjes y cutas y todo eso. Diferentes religiones, tanto en Asia como en el occidente, empiezan a fabricar sus propias cervezas, como su propio alcohol en general para empezar a vender. Lo primero que sucedió fue esto y fue en Alemania, ¿no? En ese momento era Bavaria, creo. Que se empiezan como a distribuir, ¿cierto? Como se empieza a producir mayores cantidades de esfuerzo, como que se va corriendo la bola y empieza a repartirse con el resto del mundo, ¿no? De que ya se puede destilar una parte más para poder vender. Ah, me acabo de dar cuenta de algo horrible. Hablando de bromatología, vos sabés que en la Edad Media, allá por el 1500, en Baviera también, en Alemania, porque en Alemania a veces cantaba chupar, sale como una ley, una especie de decreto que marca que beber cerveza es más saludable que beber agua. ¿Por qué? Porque el agua de los pozos no tenía un proceso de purificación, no es que era potable. Ah, mirá. Entonces, al no ser potable, había tantas bacterias que era un peligro beber agua en un pozo. Ahora, para fabricar la cerveza, lo que se hacía era necesitar este proceso de, como te digo, destilación, se hierve el agua, ese vapor pasa líquido y demás, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, hacía que el agua que se usaba para fabricar la cerveza esté limpia. Entonces, aparentemente, para ellos era mejor y más sano beber cerveza que beber agua. ¿Escuchaste, mamá? Déjame tomar en paz. Para mí era una gran excusa. Porque decime si no se podía hervir el agua y volverla a poner, tipo, hervir el agua, sale de vapor y con el mismo aparatito del alcohol, en realidad volver al estado líquido y ahí tendrías el agua destilada. Sí, tal vez no se le ocurría ese proceso porque decían, che, ya tomo lo que saco del pozo y a la mierda, no me voy a poner a hervir, a echarle dos gotitas de lavandina. Ah, o sea que tomar esto, claramente, era más hidratante. Supuestamente el agua es muy importante para la elaboración de la cerveza, porque en teoría, según lo que he leído, yo esto no lo he comprobado, en teoría, es 95% agua la cerveza. No sé, para mí es mentira eso, porque yo tomo cerveza y me deshidrato. Por eso fue fácil para Jebus convertir el agua en vino, ahora todo tiene un porqué. La mayoría es agua. Claro, así cualquiera, Jebus, ¿a quién te comiste? No, no sé, si le hubiese hecho cerveza, tal vez tenía más... Esperen, esperen, yo me encargo de esto. Ponen acá en tal esto y después yo traigo lúpulo, dale. Pará, pará, y no, viste cuando... Dame tiempo. Pará, tengo paréntesis, tengo una anécdota cuando yo tomé la comunión, o sea, me dan, pará, me dan la... ¿cómo se llama? Ay, Dios. ¿Cómo? Hostia. La hostia, y después me dan, viste algo para tomar, que dicen, esto es la sangre de Cristo. Patente, y esto lo tengo grabado, y la comunión la tomé, qué sé yo, a las 13, 14, o sea, años atrás. Vi cómo el cura llenaba con la sangre de Cristo el vaso debajo de la mesa, de donde estaba la cosa, tenía un termidor, patente que lo vi, patente que vi, y me dijo, está la sangre de Cristo. Nada, quería decir. Eso vino todo, no, padre. Uy, señor, eh... No, bueno, nada, nada. Un cura borracho, no solamente pedófile, sino borracho. Pero no me tocó él. ¿No te tocó? Bueno, menos mal. Menos mal. No, me tocó otro, decía hoy. ¿Volvamos a Alemania? Sí, por favor. Vos sabés que Luis I, el príncipe de Baviera, se iba a casar, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo para celebrar este casamiento? Vamos, Luis, la vas a poner. Bueno, ¿ahora qué haces? Tenemos que emborrachar al pueblo entero. ¿Por qué? Porque organizaron toda una fiesta. ¿Cuál era la condición de esta fiesta? Le decían al pueblo entero, vos podés venir, vengan a celebrar, pero cada uno trae su propia cerveza. Ah, bien. Entonces, esa fiesta, dicen, estuvo tan buena que se hace todos los años y ahora se llama Oktoberfest. ¡Ah, boludo! ¡Ah, boludo! ¿Dicen la historia del Oktoberfest? Esa es la historia del Oktoberfest, sí. Luis I, se casa, organiza una fiesta enorme y dicen que estuvo tan buena que luego de que cada persona hubiera traído su cerveza, dijeron, ah, la vamos a hacer todos los años. Luis, Luis, ¿cómo te debes casarte este año? Ya fue, vamos, festejamos, festejan, claro, festejan el cumpleaños del casamiento, ¿cómo se llama? ¿Eh? La fecha de que festejan el aniversario. El aniversario. El aniversario, ¿te imaginas? El aniversario del casamiento de Luis. ¡Mirá, no, mirá! El aniversario del casamiento, el aniversario del casamiento, el aniversario del casamiento, el aniversario del aniversario. Y después dicen que no. Y así es como estuvimos borrachos todos los días. Y después dicen que no, no se aprende nada con este programa. ¡Vale, boludo! ¿Viste? Yo soy rehistórica, yo soy rehistórica, ¿sí o no? Estoy rehistórica, hashtag, estoy rehistórica. Estoy rehistórica. 1920 a 1933, lo peor del planeta entero sucedió en Estados Unidos. En realidad fue en gran parte del mundo también, pero esto fue como más marcado en Estados Unidos, ley seca. Es decir, era y le van a consumir alcohol. O sea, eran los hijos de la gola, en definitiva. Y ahí estaba Homero, ¿viste? Traficando con bolas de boliche. Exactamente, con bolas de boliche. Literalmente sucedía eso, era bares ilegales, bares clandestinos, se armaban diferentes alcoholes de manera casera, se vendían de contrabando. O sea, claramente, cancelar, es decir, hacer ilegal una cosa hace prohibir algo, hace que toda la gente quiera seguir moviéndolo, ¿no? Entonces, bueno, fueron 13 años. Comentaste el mercado negro. Exacto. ¿Vos sabés lo que son 13 años sin una birra? ¡Pos me mato! Imposible. ¡Pos me mato! Y encima, en Estados Unidos, los que estaban cerca de la frontera se cruzaban a México a tomar, que ahí sí se podían tomar. Entonces, ahí, ¿sabés qué? Los mexicanos hicieron un montón de plata en ese momento. ¡Ándale, manito! Les reconvenía. Les reconvenía. Imagínate, ¿vos sabés lo que es? Tipo, uy, me quiero tomar una birra. Bueno, me voy para México, permiso. No sé, ¿cuántas horas viajás a México? Depende de dónde vivas. Si vivís al sur, bueno, y si no vivís tan al sur... Pero por una birra, ¿sabés qué? ¡Claro! Llegá, te pegás al topedo. No sabes, es más, te vas como querés, volvés como podés. Y ya está. En tu cara, helionés. ¿Era helionés? Heliopés. Sé que estás ahí, varón de la cerveza. Voy a encontrarte. ¿A que no? En la Segunda Guerra Mundial, ya la cerveza se empezó a hacer de otra forma. ¿Por qué? Porque gran parte de los alimentos que se producían era para alimentar a los soldaditos que iban a la Gary's. Entonces, de hecho, en casi todo el mundo se empezaban a exportar alimentos para mantener esa necesidad de alimentos, justamente. Entonces, la cerveza se empezó a hacer con maíz. Y es por eso que se hizo más suave. Y ese sabor más suave es el sabor al cual estamos nosotros acostumbrados ahora mismo. Como que en general en América, entre comillas, les gusta la cerveza un poco más suave que en otros países como en Escocia, por ejemplo. Bueno, Escocia es de Inglaterra, entre comillas. Pero me van a margar por eso. Ah, no, que Escocia es de Inglaterra. Sorry, chicos. Gran Bretaña. Gran Bretaña, exacto. O como Bélgica, ¿sí? O Alemania, que en general en Europa las cervezas son un poquito más fuertes. Nosotros nos quedó como esa cosa de el destilado del maíz. Y acá van a los bares de Palermo. ¿Me hacen a Honey? Ah, eso es un asunto aparte. Eso es un asunto aparte. Mirá, yo acá te investigué todo. Mentira. Mentira, no investigué todo. La aposta es que acá se hace lo que se puede con lo que se tiene con el tiempo. Porque hay, lo siento, señores. Hablando de las publicidades, ¿cuándo empieza a haber? O sea, nosotros cuando vemos publicidades de cerveza, ¿qué nos imaginamos? Joda, joda. Mujeres, chicos, jóvenes, auto. No, auto no. No, justo no, auto no. Ahora auto no. El suelo tal vez, pero ahora no. O sea, no. Fiesta. Auto no. Fiesta, amigos o kilmens. El sabor de la cerveza. Porque te junta, mundial, quilombo. Exactamente. Esa es como la publicidad moderna. Ahí se empieza a comercializar la cerveza de esa forma. De che, si te tomás esta cerveza, vas a ser un campeón. Vas a conseguir un montón de mujeres bellísimas, hermosas, que van a querer estar con vos toda la noche. Y viste que dice así, tipo, todas las publicidades que ponen la botella al frente de la cámara. Y tipo, todas están al frente en la publicidad, ¿no? Como casualidad, todas estaban así. Con la marca a la vista. Exacto. Y la cerveza perfectamente, viste, con hielo y chorreando justito, viste, ahí el hilo del agua. Se le pone hielo. No, la gente es... No, no, no. Que la sacan de la hielera y, viste, el envase. Estéticamente queda muy lindo al verlo en primer plano, cómo va cayendo, viste, la gotita de frío. Viste, como que eso ya te da gana. Es como cuando tomás coca y en la propaganda ponen, viste... Te da gana de tomar. Chicos, me morí un segundo. No, no, está bien, está bien. Estás. Sí, estás acá. Estás acá. Sí, porque a mí me creyó toda la PC porque tengo mal la placa de video. Ay, soy pollaca. Pero me siguen viendo, ¿está todo bien? Sí, sí. Está todo bien. Bien, perfecto. Listo. Yo, la verdad, perdí el hilo de esta charla porque me hizo... No, no, no. Es Andy. Andy siempre habla así. Es como Moe, ¿viste? Creo que anda mal tu cámara. El truco de la birra, cuando te la sirven en las publicidades también, es enfriar el vaso. Sí. Es como que transmita ese frío. El vaso se congeló y toda la virilidad que tiene tomar esas birras y sos parte de un grupo de pertenencia. Y ahí, sí, esa bola es el encuentro. Exactamente. Hablando de Honey, además, vos sabés que también leí un poquito el proceso de la elaboración de cerveza artesanal. La verdad, no entendí nada, ¿eh? Porque es un quilombo. Pero en teoría, sí, ¿para qué le voy a mentir? ¿No es cierto? Porque tienen que haber un montón de factores. Es tipo espesor, aparte del lúpulo, otras cosas, viste, para el final del gusto. Hay que agregar, o sea, como que la forma en que se diseña una cerveza, como que es compleja. Pero aparentemente, o sea, como es cerveza casera, ¿no? Hecha a mano, por así decirlo. Como pintada a mano. Y cada uno como piensa, bueno, le voy a poner esto como si estuviera diseñando un perfume también. O lo mismo con los vinos, ¿no? Como, mirá, esta uva, no sé, que creció en tal lado y se conservó en tal otro y así, ¿no? Y como que eso le va dando y otorgando diferentes gustos. Bueno, pasa lo mismo con la cerveza y se ve que es muy complejo. Hoy por hoy, un montón de bares, gran parte de los bares, no sé si hiciste todos, de los bares de la Argentina ofrecen cervezas artesanales. Mal. Pero vamos a decir la aposta. No todas son ricas. Algunas son espantosas. Ah, no voy a usar una mala palabra, ¿eh? Si pensaron que iba a usar una mala palabra, no. Yo pensé que sí. Es que, a ver, ¿qué tenemos? Algunas son una poronga. Algunas son una poronga, hay que decirlo. ¿Qué tenemos? A ver, podemos decir, tenemos la cerveza... A ver, yo siempre tomo la cerveza negra, pero no la... ¿Vieron que usted tomó una cerveza negra? ¿Vieron que casi siempre te dan cerveza negra que es amarga? Pero hay una que, por ejemplo, está la Quilmes, o está la Estela Noir, o hay una que se llama Negra Modelo, o hay una que se llama, no me acuerdo cómo, pero que son dulces. Cervezas negras dulces. Que a mí me encantan, porque la verdad que puedo tomar y... Y como es dulce, la tomás. Pero después, ¿qué otra variedad hay? Está la Roja. ¿Qué más? La Honey. Cerveza negra, roja, rubia, y dentro de esas tenés, no sé, en rubias tenés, no sé, Honey, Golden. Acá tiraron la Scottish. Scottish. Scottish, sí. La verdad es Coty, que es un cantante, pero hay como mucho, ¿no? Es como que, si vas a un lado, viste... IPA, APA. Ah, la IPA, claro, la IPA. ¿Y cuál es la...? Si yo voy a un bar y digo, ¿qué toma una cerveza, no? Viene alguien, ¿qué se recomienda para alguien que no toma, como para que no se asuste? ¿Para que sea lo más común del mundo? Y no, para que no te golpee tanto, porque hay algunas que tienen un grado de amargura muy fuerte, viste. Y si le das de una a eso, no le va a gustar. Es como a quien le das mate. Primero por ahí te doy un mate dulce, como para que vayas probando. No sé, te voy a dar el amargo de una. ¿Hay alguna cerveza clásica para ustedes? Sí, yo creo que la... Considero la IPA lo más estándar, pero no sé si es muy fuerte de entrada. Mirá, para mí, una honey... Sí. Una honey porque es medio dulzona, por así decirlo. Igual creo que el porcentaje alcohólico es un poco más que una golden. Creo, no te sabría decir, yo creo que sí. ¿El limón? ¿Sí o no? Porque mucho rápido y furioso. Voy mucho rápido y furioso con Toretto, con la corona y el limón. Es que el limón ayuda. Yo creo que ayuda, en algunos términos ayuda. Para algunas tierras ayuda más que para otras. Para la corona, reba. Para mí la corona va con limón. Porque, bueno, es una buena combinación. La corona es suavecita también. Claro, sí, la verdad es ese cítrico, entonces tiene un poquito más de punch. Después, no sé, no le pongas de limón a una Quilmes. No sé si lo merece. ¿Por qué? ¿Sabes, la verdad no me doy cuenta? O sea, yo como no soy de tomar cervezas rubias, no sé. ¿Qué tiene la Quilmes? Que todo el mundo la bardea. Pero, científicamente hablando, ¿qué tiene la Quilmes? Es muy agria, es dulce. ¿Qué tiene la Quilmes? A mí me da dolor de cabeza, no sé. ¿Es la única con la que te quedas medio ahí? No, a ver. Lo que me da dolor de cabeza es Isenbeck, Brahma, Quilmes, Palermo. Todas. Vamos, la Palermo. Todas. No, no. Creo que esas cuatro son como las peores. Una vez, tipo, tomé Brahma toda la noche y, uy, qué feo, como me dolía la cabeza al día siguiente. Las que no me hacen mal, digamos, son las, esta, la Estela, por ejemplo, es la no me hace mal, la Imperial, tampoco me hace mal, la Imperial está muy bien. O sea, hablando así como de las que se vendan en el súper, ¿no? Obvio, sí. La Grosch, todo joya con la Grosch. Ah, la Grosch, sí. Y después, no sé, y después de las artesanales, lo que tienen las artesanales es que no sabés si pasó Bromatología o no. No, ese barril polémico. Nunca, nunca te enterás, nunca te enterás si esa cosa pasó Bromatología o no. Entonces, si la cerveza es como, más o menos, por ahí al día siguiente te da dolor de cabeza, tenés resaca, etc. Para mí, y peligroso que no haya pasado Bromatología, ¿no es cierto? A mí me da un poquito de duda eso. Hay un lugar que sé que esas cervezas no pasan Bromatología, no lo pasan, porque las dos veces que tomé ahí me cayó tan bitch, me cayó tan mal, pero me agarró mal. Y tomé poco, y fue tipo, esto es una porquería. Es un lugar, en San Telmo, que hay un millón de cervezas, pero un millón, tipo, hay como, no sé si cien tipos de cervezas. Para mí son todas iguales, salen todas al mismo barril, porque son todas igual y asquerosas y espantosas. Y encima te pegan mal. O sea, si te pega mal, no está bueno, tipo, no te divertís. Claro, te tiene que pegar bien, onda. Y al otro día vomitar, pero con ganas. Bueno, Chiara, muchas gracias por esta participación. Y bueno, la verdad que nos da ganas de salir ahora, viste, como que, imaginate. Bueno, yo acá, viste, estoy muy bien acompañada. ¿Sabés qué falta? Chicos, durmieron. Una picadita, ahora tengo hambre. Ah, mirá. Una picadita con una cervecita, tranca, viste, unos quesitos. Por volver a ese kirie, con los panchos y la birrita. ¿Te acordás esos panchos? Qué tal, próximamente. Bueno, Chiara, muchas gracias. Un día. Ahí la pueden seguir, también es profesora de canto, es vocal coach, también. Ahí abajo, arroba, Chiara Sico, la pueden seguir. Y nosotros seguimos con más difusión parlante. ¿Qué tenemos después, señor Andrés? Ya la tenemos en línea a Gabriela Desmerap, ahí, para volver a viajar de acá a Perú esta vez. ¿Cómo se la hace esa peruana? No sé, ni idea. Habría que preguntarle, ¿no? Sí, bueno, tanda y volvemos. Tenguense, muchas gracias, Chiarita. Un besote. Quédate, seguimos con más difusión parlante.